Viene años atrás Enquerdas coloniales Las pañoneras Impotían legalidad En la actualidad Vamos a ser misiles En 52 Crean un nuevo orden Vuela un misil sobre el cielo de barras En teoría caerá Su objetivo militar En un juego de verla Y poder en el que siempre perderá Quien tenga menos interés En este juego Tienen de zonas duras Ya ganaron Mucho antes de empezar Los demás pobres Perdieron al comenzar Pues el interés Habrá que pagar No 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 Vuela un misil sobre el cielo de barras En teoría caerá Sobre objetivo militar En este juego En este juego de verla Y poder en el que siempre perderá Quien tenga menos interés Vuela un misil sobre el cielo de barras Vuela un misil sobre el cielo de barras Vuela un misil sobre el cielo de barras No te hablo de golpes ni nada similar Somos otros riesgos de vivir en sociedad De cualquier encina, de cualquier lugar Hay una reserva, una cruda realidad Y aunque torno de violencia Ella crece a la cabeza y tú Dice a ver, no Ella como un portafuerta A ver, así que te encuentres tú Dice a ver, no Padres pegan a sus hijos Matándolos sin pensar Anunciados en carreteras Abandonados sin piedad Padres violan a sus hijas Y en su propio familiar Mente cada día llora en su intimidad Por problemas que hay en cosas Como a los demás No se reúnen en un juego de amistad Lo que le preocupa A nosotros nos desviva Lo que no lo veas violencia Se empieza a la cabeza y tú Sin saber todo Te llamamos por las puertas Apenas sin darte cuenta y tú Sin saber todo Ni la guerra Ni la droga Son la peor enfermedad Eres tú También nosotros Y todo lo que está mal Es algo Que llevas dentro Y debes entender ya Salud Con las luces all Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.